Este es tu WhatsApp, o sea, vos acá vas a ser la comandante de lo que tenga que escribírmelo, si vos yo lo escribo, pero bueno, bien, mirá, me dejó un contacto, dos contactos, tres contactos, cuatro contactos, ah, ok, está ganado, pará, está ganado. Mi jugador ya es un jugador, mirá, puede ser para, no, 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 mirá. Tu jugador es un jugadorazo, a ver, bueno, empecemos. Este es tu WhatsApp, hizo la mitad de las cosas bien y la mitad de las cosas mal, ¿por qué las cosas bien? Porque está de traje con moño excelente, lo que está mal se está tapando la cara. Sí, no, no, pero rejuega, mirá, tiene relojito, saquito y la cara, la cara, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi compañero esta noche? Mi compañero Demian. Sí, Demian. Con esta piba veníamos a la escuela en primer año y hay un toque de onda, pero vos mandala así nomás. A ver, vamos a ver la foto de perfil, bueno, bien, qué sé yo, un poco movida la foto. Entonces, estaban hablando, pero si me invitas falta un día, ah, no, pará, pero este partido, ¿qué? Uy, encima esto fue hoy y antes le acabo de un mensaje, es un ganador este tipo. Voy a ponerle, Ro, perdoná que sea tan directo, pero tengo muchas ganas de estar mirando mi serie acostado y que vos me estés haciendo mismos. Ah, bueno. Y la pongo ya. Y ahora voy con Flor, con ella pasaron cosas y bueno, mandale, o sea, no me explica nada puntualmente, pero me dice como que con todas por lo menos pasaron cosas también, veo un lindo patio. Bien, Flor, no sé si es más lindo tu patio para jugarme un partidito o vos que sos terrible partido. Ah, bueno, vos sos un poeta. Improvisación pura. Esa cosa, vos no, yo me voy a quedar así. Vas vos ahora. A ver, a ella la conozco hace mucho, así que ya hay confianza nomás, papá. Hay una que es muy, pero muy jugada, es mi mejor amiga. No, sale mal. Yo siempre lo digo, nunca te podés enamorar de tu mejor amiga, o sea, por algo es tu mejor amiga. A ver, acá, en el consultorio acá de Jack Clary lo vamos a intentar, pero es lo que te digo, tipo, nosotros tenemos una tenencia de 30% ganar, 60% perder. No, 70%, a ver. Ah, para dice, para mi mejor amiga es Kay, ah, su mejor amiga es Kay, no Anto. Ah, yo entré y dije. Bien, 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 bien. ¿Qué buena amiga? Es re buena amiga, nos bañamos juntos para comprobar, para reforzar la amistad. A ver qué le respondió. Vos creo que escuchás, a ver, decime si escuchás. ¿Cómo así? No, no escuché una pelota. No, no, no escucho, pero ¿qué dice? ¿Cómo así? ¿Cómo así le tiró? Jaja, bueno, me sirve, ¿para cuándo? Esto no lo escuchó, lo escuchamos nosotros. No sé. No sé. Ahí depende. Ahí depende. Mirá, yo me baño todos los días. Así que todos los días podés venir a bañarte conmigo. Ah, bueno, es re picado, es re picado con Anto. A ver, un palabra que quita línea. Ibas vos igual, perdón, perdón, me dejés llevar, perdón, me dejés llevar. Pasa que vi la ocasión, ¿entendés? O sea, quedé bien porque quedaste limpio, que te bañás todos los días y la estás invitando a que te bañes todos los días con ella. O sea, a ver la foto de perfil, ni la vi. Igual son dos, no sé cuál será, pero bueno. Están las dos invitadas a bañarse con Demian, era. El último, es que el último era el más complicado, tendría que haber dejado esta. Y la mejor amiga, a ver, para ver. Con cuidado que mañana la tengo que ver y es de mi curso y nos sentamos, es muy jugado. Es muy jugado, muy picado. Y se volvió a la soltería. Bueno, la mejor amiga es una muy complicada, no sé. Clarice, ¿qué harías vos acá? A ver. Yo estuve de novia con mi mejor amigo. No. Lo que pasa es que cuando está con el mejor amigo empiezan a mezclarse las cosas y le puse mejor no. ¿Y cómo te conquistó? Y me hizo reír. Ok, hay que hacerla reír. Para mí también. Para mí, tipo, capaz lo que podemos hacer, porque si no es muy jugado, tipo, tirarle buena onda, reír, así como, pero nada, como demasiado directo. Ok. Como tipo ahí, como para que haga la onda y ya está ahí. Ok. Ok, igual ya entré y leí, dale amigo, no creo amigo, o sea. Clarice, te escucho. ¿Cómo sigo esta conversación? Buenas, ¿qué onda? Ah, claro, porque hablaron a las 12 del mediodía. Bien, bueno, tranqui. Me puso, le puse, tengo muchas ganas de estar enviando mi serie acostado, ya que quiero. Ay, perdón, pensé que no me habías respondido. Bien, acá ya está. O sea, ¿esto? Sí, es que son minitas del chabón. El chabón ya las tiene. Las tiene farmeadas, las tiene hechas. A ver, claro, yo la verdad, en todo caso, después me voy a ayudarlo con tanto. Claro, claro, sí, no sé. Es muy fácil como poner listo mañana. ¿Te parece? Sin signo de pregunta, corté, le pongo. Sin signo de pregunta. Sin signo de pregunta. Es una afirmación. Y acá le pusimos, mira, yo me baño todos los días. A ver, me mandó dos audios, yo los escucho y te los reproduzco a medida que escucho. A ver. Ay, yo me baño una vez tres semanas, así que... Ok, me cayó bien, me dijo, yo me baño cada tres semanas, de A, me dijo. Me cayó bien, tiró el de A. Ahora vamos a joder un poquito, porque si una mina te dice de A, vamos a ponerle A, listo, me enamoré, sos una bebetta de la Coscu Army. Listo, diciendo de A. Y ahora vamos a ponerle... Ahí está, la va descartando. Bueno, tiene, de cuatro a seis, tiene la de la serie. A las seis tiene que irse a entrenar, así que se tiene que bañar. Cuando se va la de las pelis, viene a bañarse, se baña, tiene excusa, se va a entrenar. Vuelve y cuando vuelve a entrenar, le cerramos la mejor amiga ahora. A ver qué me dijo. Hola, anda, está viendo TikTok hace como una hora. A ver, voy a sumarme al partido. Yo le diría, yo también estaba mirando, que es justo, me recuelgo mirando. Ahí medio como que le sacás charla, donde es tipo como que yo también me recuelgo. Tengo una idea. Voy a pensar cómo chamulármela sin ser muy fuerte. Yo tengo una idea, yo también me revisé mirando y me dieron altas ganas de hacer un par de coreos. Escuchá, le di likes para guardarlas por las dudas. Listo, listo, listo. Listo, listo. De una pareja. Pará, ¿no tenés uno con Fran vos? ¿Alguno? Sí, 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 sí. Uy, es muy bueno. A ver, mandamelo al Instagram. Te lo mando por Instagram. No, soy muy bueno. O sea, ¿entendés qué? Sí, sí, sí. Tenés que recibir ya, la verdad es que sí. Anoten, lo que también le gusta a las minas, cuando ustedes ven que está farmeando un poquito, es un poquito de seguridad. Entonces, si vos le sumás seguridad a tu chamullo y ser copado, no perdés. Y con ser un poco fachero. Voy a ponerle, mirá, vos sos una reina, así que te tengo que recibir como una. Me preparo una meriendita, meriendita. Así, así merendamos. Tipo cinco, ¿te parece? A mí me dejaron decir que me esperan con la merienda y caigo rendida a sus pies. O sea... Mirá lo que voy a hacer, mirá lo que voy a hacer. Mirá que justo la que estoy mirando tiene 20.000 por capítulo. Como diciendo, vamos a tardar 20 minutos, ¿entendés? O sea, 20 minutos vamos a mirar la serie, cuando pasaron los 20 minutos, acción, ¿ok? Si me caza el Fla, la guacha curte. Ok, a ver. Decime qué dice la cosa. Yo también, me lo paso haciendo TikTok, soy re vicio, me gasto todo el crédito, te juro. Ya, podríamos hacer uno, podríamos hacer uno juntos. Tirale, tirale, mirá, ahí te lo pasé por Instagram. Tengo uno ideal. Ah, me contestó Flor, esta no la teníamos tan ganada. Qué lindo que me llames por mi nombre, pero me gustaría que me llames más amor de mi vida. Vamos a tirar esa. Ok, vamos a la otra, a ver cómo estamos acá. Bien, contestaron todas menos Flor. Arranquemos por la mejor amiga, Kay. A ver, me mandó el audio después que le dijimos, podríamos hacer uno juntos. ¿Qué te dice? Tío, olídate, dale, pásamelo, quiero verlo. Bien, desesperada. A ver, a ver, pásamelo, quiero verlo. Ah, me tiró. Andale, mandale, mandale, mandale. Vamos, vamos acá, copiar. Excelente. Vamos acá. ¿Vos decís que le mando solo el TikTok y algo más? Tipo que se quede, porque tipo, va a haber un TikTok y va a decir, ah, es un baile. Va a tocar y aparezco tipo yo contra la cara del franco. Para, acá vas a encontrar, acá vas a encontrar, encima es de una amiga. Vamos a tener, de una amiga, Clary. De la nada vos sos amiga de Demian. Estás quedando, o sea, imagínate que ella es fanática tuya, imagínate. Eso ya está en la Death Note, eso está en la Dark Hole. Vamos con Rocío, vamos a dejar ahí que quede Rocío. Basta que me enamoro, chicos. ¿La enamoramos? ¿En cuánto? Mirá. El último mensaje, 1-11. Y, en 10 minutos. En 10 minutos, en 10 minutos la teníamos. Un poquito menos, la verdad. Señor. No te seguía en Instagram, ok. Bien, o sea, hicimos magia, tipo, no la seguía en Instagram. Pero la mina va a dormir mañana, la siesta con él, va a merendar y mira una película. Mirá vos lo que soy capaz. Qué lindo. Para mí ya está ahí, tipo, pues tirale algo como, bueno, entonces te espero tanto y yo creo que hasta ahí, pues ya la tenés ahí, ya conquistaste la juntada, te hizo que estás enamorada, que te encanta. Ya está. A ver el TikTok, vamos a ver el TikTok. Tipo, es jugado, es jugado, mirá, mirá como la portada, tipo, ¿eh? Siempre vas a poder venir conmigo, me muestra mirada la fuerza más linda de todas. ¡No, es un montón! ¿Qué acabamos de hacer? Está escribiendo. ¿Qué pasa? Mirá, confío. No, 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 no. Amigo, llegamos a hacer eso, Camila me agarra las mechas. Pará porque no me tiró las malas. ¿Quién es Camila? O sea, boludo, preguntale ya mismo a Deña en quién es Camila, eso, ¿quién nos está impidiendo el amor con Kate? Para mí, tipo, debe ser una amiga de la chabona que le dé tener muchas ganas a este chabón. Ya, quiero saber quién mierda es Camila. Ya, ya, necesitamos ya que me digan quién es Camila. Igual no dijo que no. No, 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 no dijo, no dijo, tipo, no, no, o es jaja, qué lindo, o algo como, boludándonos. Tipo, dijo como, no, lo que pasa es que mi amiga se va a enojar, o sea. No, no, pará, pará porque. Juega. ¿Te soy sincero? ¿Qué? O sea, me estoy ilusionando. Me estoy ilusionando con el amor del mejor amigo y Demian, o sea. Pará, ahí te contestó, dice que Camila es su ex. Uy, qué mierda hacemos. No, hermano. Y la ex, pregúntale a Demian que si con, pero tipo, con Camila se hablan, está la mejor, ¿cómo es la situación con Camila? Cortamos, estamos perdiendo. No se habla, cortaron, se ven en la escuela siempre, pero decíle a Kate que lo hacemos. No, pará, escuchame. Una descansada, pero es un medio quilombo porque Kate es amiga de Camila. Claro, o sea, acá hay que pensar, hay que, hay que pensar. ¿Ves? Este es tu primer error. O sea, el chabón pensaba de decirle, lo hacemos, pero no lo ve nadie. O sea, ahí ya la perdías. No podés decirle eso. Esto ya está más, esto es más serio de lo que yo pensaba. No, literalmente. Pará. Voy a, chico, voy a... Un caso interesante. Pará, 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 pará. No, no digas nada porque no lo está viendo la gente, no lo está viendo la gente. ¿Por qué? Ajá, tipo, correspondiéndole. Vamos a tirar esa, ay, amiga, te amo, sos la uno, sos la uno, Dios te amo, ¿entendés? Es excelente. La técnica de la milipili es esta, tipo, se la seguís. Ay, amiga, te amo, sos la uno real, tipo, te amo. Miri, caro, milipili. Cuando pusiste Dios te amo, dije, la concha, la lora. A mí me encantás vos. No, no, Jaco, es muy jugada. No, soy un hijo de puta. Porque me encanta lo prohibido, güey. Bien, no, o sea, ya fue. Tipo, usé la, usé, para mí. No fue la mierda, ya lo hiciste. Tenemos que entrar como espacito y muy milipito. Salió mi naturaleza, perdón, o sea, yo estoy intentando controlarme mucho porque estás acá, te juro, yo soy más tryhard. Pero esta la aguanté un montón, o sea, esto es como cuando vos fuiste a casino alguna vez. No, no iba a ir al casino. Bueno, uno, hay que ir, dos. No, nada. 50% de probabilidad de que ganes o pierda. Entonces, ¿apostamos al rojo o al negro acá? Apostamos todo al rojo y si sale negro perdimos y si sale rojo ganamos y no sé. Pero, pum, o sea. ¿Y cómo haces, tipo, si la chabona ahora no está ni ahí? ¿Qué mierda va a contestarte a eso, tipo? Va a molerte un jajá, jajá. ¿Qué era si eso, amigo? No, el amigo me mató. Rocío ya está, ya está. Ya está listo. Sí, sí, me animo, ya está listo. Ya está. No, no, no. El amigo, basta de amigo. Por favor. Yo tampoco me tenía así. Yo tampoco me tenía así, pero, pero... Ay, yo tampoco me tenía así. Chicos, ¿alguno tiene a mano la técnica del copypaste? No esta, la que hicimos. Hay una anterior. Chicos, ¿alguno tiene la técnica del copypaste por acá, a mano? Si la tiene, literalmente, no sé, lo sigo en Instagram ya, porque hay mucha paja a buscarla. Acá está, acá está, acá está. Acá está, me llegó, me llegó, me llegó. Bueno, se lo ganó Arnold. Arnold, te ganaste mi follow, mi rey. Ay, no, pero pará, y justo estaba en línea y le mandaste todo ese mensaje rico. Ok, pará. Pará, tiró esa. Uy, te llegan. Se me cayó el wifi, creo. Le tiró eso, así piensa que no cayó, no le falta. Me cayó el wifi, creo. Ah, no, ahí está. No se va a dar cuenta. Ahí está. Ay, me quedé como esto real. Viste, te dije que la chabona como que no, 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 no lo puedo... Yo llevo a ganar esta, Clary, y apago directo. Apago el directo y me voy, claro. Apago el directo y me voy. Ay, no, cayó en mi trampa. Cayó, cayó, cayó. Pisó el palito, lo pisó. Pará, la chabona está diciendo que si vos te separaste con Camila por ella. Sí, vamos a darle el orgullo, vamos a darle el orgullo de que sí, de que fue todo por ella. Y que quiero estar con... Boluda, Clary, le armamos la película. Que caiga a nosotros y termine la merienda. Y le cancelamos la merienda, Anto, Rocío, que venga acá. Cancelamos todas, o sea, nos quedamos con la mejor amiga. Ah, no, y capaz te querés vengar. Pará, ahora tenemos a ver quién es Mariano. Claro, acá hay más personajes que la rosa de Guadalupe, boludo. ¿Quién es Mariano? Camila, Mariano. Ya, acá hay un olor a gato encerrado. Mariano es el pibe por el que me cagó Camila. Ah, no, ¿te das cuenta? Claro, viste. Él cortó... Un re clombo. No, él estaba de novio, cortó con la guacha porque lo cagó con Mariano. Y eso quiere decir que, claro, que él ahora sí quiere comer... ¿Hay algo con Mariano y que tiene que ver con Kay o con la red? Ya está. ¿Hay algo raro? Escucha esto, la cosa es así. Kay es amiga de Camila. Sí. Camila es la ex. Sí. La ex lo cagó con Mariano, entonces, ella piensa que él quiere cagarla a Camila con la amiga Kay por lo que hizo Mariano. ¿Entendés? Entonces nosotros queremos que... No, le tenemos que demostrar confianza, que de verdad estamos enamorados de ella, que le tenemos que demostrar que nada hay que ver, que nosotros la queremos a ella y que nada hay que ver, que deje de hablar boludeces. ¿Que soy sincero? Vamos a dejarla ahí. Pará. Vamos a jugar con el efecto tensión. Tensión, suspenso, vamos a dejarla ahí. Y pará, y cuando la amiga te conteste, quédate un ratito en línea y no le contestes. Así se vuelve loca. Ahí está. Ay, lo vio, lo vio, lo vio. ¿Lo vio? Sí, Demi. Sí, Demi. Sí, Demi. Pará. Pará. Ok. Primer paso adentro. ¿Ok? Primer paso. Sí, sí, sí. Ahora concentración. Se regaló. ¿Qué te dije? Iba a pasar... No, yo soy muy bueno. Te dije, va a pasar un minuto, va a pensar que le voy a escribir, no le escribí y me va a hablar. Mirá, se lo mandé. 11.49, me respondió 11.50. El arco, el arco. Lo tenemos al frente. Hay que apuntar y disparar, Rey. Dale. Puedes responder. No, se va a picar a la mierda. No, 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 no. De ahí a que pasen las cosas abajo, ¿no? No. No. Oh no, no, le está estudiando la del galán mal. Creo que hiciéndote lo que te dije anteriormente. Me hicimos bien. No, hay puntito al final. Esto. O sea, yo creo que por qué Vos, tipo, tenés Le peás también con los chamulos, Jaco Porque no existe Hombre que sea tan directo, literal O sea, no existen los hombres directos Los chabones como que no cazan las indirectas No se dan cuenta cuando una mina está Y es como que no son directos, amigo Si ustedes fuesen directos, así como lo hace Jaco Yo creo que, tipo, levantarían mucho más Yo creo que esa es la cuestión Fue un montón O sea, es un montón de información Que tiene que procesar la piba, ok Yo creo que Que yo gane es una cuestión de pasos Y procesos, yo todos los procesos Que hice hasta ahora, le pegaron Este es como el último paso, si este paso La mina dice algún comentario positivo Respecto a todo lo que le dije, ya está O sea, se concreta el amor del mejor amigo A la mejor amiga, que había Una historia atrás de Mariano De Camila, me mandó un audio el pibe, a ver Amigo, literal, literal Estoy temblando, está temblando Un monumento, boludo Está diciendo que está temblando Me dijo que está temblando Que sale bien, me hace un monumento Es que, boluda, vos ponete Va bien, va re bien Vos ponete en el lugar del pibe O sea, el pibe está jugándose la dignidad La mejor había El orgullo Sí, 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 sí Pero para mí va re bien ahí Tipo, se la clavaste al ángulo Me clavó Ay, ya me abrió Ay, encima Ay, ya decidió contestarte No, no, es que juro Bola, te lo juro Tengo la piel de gallina O sea, no sé si la gente lo va a ver No, no sé si lo ve Tengo la piel de gallina O sea, tengo la piel de gallina Tengo la piel de gallina Esto es una final del mundo Si ya abrió, si ya abrió el chat Es porque me explico No me pienso en el chat O sea, yo voy a ver esto En vivo con ustedes O sea, yo me la sufro en vivo Ay, no lo pones Dale, sí, algo más hija de puta Estoy así Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Esto es bueno Muy bueno No sé qué decirte ¿Cómo? Esto es bueno, esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno, esto es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Dale, que jugala por ahí Estoy escribiendo Ay, no, no, no Primero, que al pedo estabas con la persona Que era mi amiga Ay, qué bondi estamos armando Me tuve el amor que le tenías Dejá de hacer tantas preguntas Dejá de puta Y comeme la boca a mí No sea tan complicada Dale Era mi amiga, ¿entendés? Tenemos que dar batalla una vez más No sé qué estoy diciendo O sea, estoy quedando como que Además la película era ella ¿Entendés? O sea Estoy re concentrada ¿Cómo así? Boluda, le pegamos cinco veces al arco Ninguna entró No, pero es que la chabona Para mí hay algo que no sabemos, Jaco Semi Ok, me entiende No sé cómo me entiende Solo que me quedé sorprendida Solo que me quedé sorprendida Y es muy buena Imagínate cómo me late el corazón Todo lo que conlleva Corte Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Yo creo que esto Es el Eso puede cambiar Sí, sí, es esa Es ahí Ahí estamos pisando la pelota Y vamos a ver qué es lo que pasa No, no, lo di todo Literal No, no, no Literal Literal Lo viste todo Un poco La dudo un poco Ahí está la luz de eso Es más Acá termina O sea Es acá Es el final de la pelea Por eso La mina responde Voy a poner de vuelta la música de suspenso Yo la verdad Mirá que he hecho WhatsApp, Clary, eh Pero Pará No vamos a verlo Ni vos ni yo No vamos a verlo Nadie lo va a ver Nadie va a verlo, ¿ok? Yo la verdad He sufrido cosas así He estado en WhatsApp He experimentado todo tipo de situaciones Pero nunca llegué hasta este nivel De O sea De tanto, ¿entendés? Tipo la remamos tanto Y estamos a punto Sí, sí, sí Pero como estamos a punto Estamos a punto de perderlo todo Estamos a punto de perder La relación del pibe con la amiga La mejor amiga Su orgullo Todo O sea, vas a ver las cosas Que habrán vivido con la familia Los cumpleaños Por eso es muy importante O sea, es mucha presión esta Ya nos respondió ¿Estás lista? Sí, sí ¿El chat está listo? Quiero que todo el mundo que me esté mirando Rompa ya el botón de like O sea, no tengo ni que decirlo Su botón no lo digo Pero O sea, quiero saber si está gustando Like, ya Ya, ya, ya ¿Estamos? Tres Tres Dos Uno Dios, me voy a alargar a adorar Bueno Lo vimos todo, Jaco Lo vimos todo Todo Pero ¿Vos qué? ¿Sabés que a mí me da una esperanza La verdad que lo dudo? Sí, pero ¿sabés que la esperanza? No sé si la vamos a poder conseguir hoy Yo creo que acá Es lo final Lo dimos todo Más Más de todo Pero literalmente Fue ¿Qué? Ideal Yo me llevo igual Me quedo con el proceso Me quedo con el desenlace Cómo llegamos Tipo Yo creo que Acá la perdimos Porque la mina tiene muchos valores O sea Tiene muchos valores Es buena piba Hice lo que pude Literalmente di batalla como loco Pero bueno Creo que Sí, no Es que ¿sabés lo que pasa, Jaco? Ahí hay un tema de fondo O sea, tipo No Que hay un quilombo Más allá O sea, no es una mina Que tenés que chamullarte Nada más O sea Y ponele que fuese Su mejor amiga Nada más Si no estuviese el quilombo De la ex Tipo Claro Exacto Fueron muchas variantes Claro, sí, sí, sí Que no teníamos idea Eso es lo que pasó Eso es lo que pasó